Hola amigos, en esta oportunidad vamos a hablar de probabilidades. En un inicio, las probabilidades tienen que ver, muchos tienen que ver con los juegos de hacer. En el siglo XVIII, los juegos, en este siglo los juegos estaban muy en la mano de la comunidad, de las personas. Entonces solamente se jugaba a las cartas, a los dados, etc. Entonces hubo un señor, un matemático, al cual le llegó una carta, le estaban preguntando cuál es la mejor forma de ganar a los dados. Entonces él empezó a hacer un estudio sobre cómo llegar a resolver ese problema, cómo poder ganar a los dados. Entonces él propuso una fórmula para poder ganar en esa época a los dados. Pero esta fórmula no quedó ahí, siguió surgiendo, siguió surgiendo hasta llegar a una fórmula que hasta hoy día de hoy la utilizamos, que viene siendo la regla de Laplace. Y es muy simple. Entonces, para calcular el valor exacto o el valor aproximado de un juego o de un problema de azar, es lo siguiente. Entonces, los posibles resultados para ello obtener es la siguiente. Es casos favorables partidos por casos totales. Entonces, si yo quiero buscar la mejor probabilidad de ganar, tengo que hacer este experimento. Casos favorables partidos por casos totales. Bueno, esta A viene siendo el evento al cual yo voy a aplicar el experimento. Entonces tenemos dos palabras que tenemos que aprender. El experimento. Y evento. Entonces lo voy a explicar con un ejemplo. Bueno, el experimento para mí en este momento va a ser lanzar un dado. Lanzar un dado significa que yo voy a tener posibles resultados. Y los posibles resultados al lanzar un dado es uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, este conjunto de posibles resultados. Lo voy a llamar con la letra omega. Es una letra griega. Entonces, mi experimento en este caso es lanzar un dado. Entonces, mi experimento es lanzar un dado. Los posibles resultados de lanzar un dado son uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis. Y mi evento. Este evento es un subconjunto de este que es el espacio muestral. Y puedo decir que al lanzar un dado yo quiero tener solamente los números pares. Entonces, mi evento está relacionado a los números pares. Entonces, tengo un experimento lanzar un dado. Tengo el evento de los números pares. Bueno, y ahora sí voy a escribir con la letra A cuáles son los números pares al lanzar un dado. Bueno, sería el dos, el cuatro y el seis. Entonces, ahora que tengo un experimento, tengo un evento. El experimento de lanzar un dado. Los posibles resultados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, el evento, los números pares. ¿Cuáles son los números pares de ese experimento? El dos, el cuatro y el seis. Y ahora voy a buscar la probabilidad dada esta fórmula. Entonces, la probabilidad de obtener un número par al lanzar un dado. En este caso tengo uno, dos, tres. Caso favorable, uno, dos, tres. ¿Y cuáles son los casos totales? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis. Si podemos simplificarlo, me daría un medio. Entonces, la probabilidad de obtener un número par al lanzar un dado es un medio. ¿Cuáles son los casos totales? 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 ¿Cuáles son los casos totales?